¡Ay, Alan! ¡Los capitanes, por favor! 11 de la mañana, mirá cuando el referee haga... ¡No, no, no! Ahí está. Eso paría la cama de los chicos, por Dios. Eso es lo que tiene el silbato para el referee para impartir justicia. Vamos a dar pequeños tips. No tiene ni tono ni son. Vos con la cuchara de madera, yo con la pelota. Porque no tenemos el famoso puntero acá, como tienen en algunos programas deportivos. Porque todo es acorde a la cocina acá. Todo es acorde a la cocina. Así que vamos a cocinar lo que para mí va a ser la formación de este sábado a las 11 de la mañana, por Telefe, contra el equipo nigeriano. ¿Vos pensás que en algún momento vas a llegar a ser periodista deportivo? Mirá, nunca estudié periodismo deportivo. Me gusta el fútbol, soy fanático de fútbol. Porque se nota que acá estás como loco. Estoy como loco, feliz. Estás como loco. Aparte, armé lo que creo que va a ser la formación, bastante ofensiva, chicas, chicos. Que es así, se juega con 11. No es ninguna huevada lo que estoy diciendo. Porque hoy me preguntó uno del equipo, que no voy a decir el nombre, Mateo es el apellido. Claro. ¿Con cuánto se juega de cada lado? 11 de cada lado. Un referee, dos linemen. ¿Linemen qué quiere decir? O jueces de línea que juegan los costados. Y un cuarto árbitro para constatar los cambios y todo eso.